Este domingo, las mujeres definen qué es mejor, tener amor o dinero. Es que es romántico, pero vive del suspiro y del aire, así no. Cuando hay problema económico en una casa, hay problemas en la pared. Es el romanticismo, eso es lo que va a ayudar que todo lo demás se sobrelleve. El hombre no garantiza ser romántico. Iris Chacón y Dayanara, juntas con un propósito. ¿Quién no ha ido a una bruja a leerse las cartas, a leerse la bola, la astrología? ¿Harías una película con Jennifer Lopez? Sofía Lachapel cuenta cómo ser madre y noticia. Sí, fue un trauma, no te lo voy a negar, yo soy un ser humano. El locutor del momento, Brea Frank, se confiesa en Conyatna. ¿Te has ofrecido payola a ti? ¿Te has cobrado payola? Claro que sí. Este domingo, a las 9 por el 9.